A mi familia le pido, que ya no me lloren más, porque Dios me ha hecho este mundo y se me había que matar. Porque Dios me ha hecho este mundo y se me había que matar, porque Dios me ha hecho este mundo y se me había que matar. Dios me ha hecho este mundo y se me ha hecho este mundo y se me ha hecho este mundo. Dios me ha hecho este mundo y se me ha hecho este mundo y se me ha hecho este mundo. Eso es lo primero que decía, incluso en sus últimos momentos de vida, él lo que decía era, no quiero que me lloren. Estará en cada instrumento que toquemos va a estar él ahí, si se trata de escuchar la marimba va a estar él ahí, si está el bombo va a estar él ahí. Caramba a mi que caramba, caramba a mi que caramba, mamita me está picando, mamita me está picando. Me rasca el kirikiki, me rasca el kirikiki, mi hijita no se lo rasque, mi hijita no se lo rasque, que a mi me rasca va así, que a mi me rasca va así. Caramba, 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 caramba. Adiós que me voy caramba, 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 adiós que me voy caramba. Porque no está en agua arriba, porque no está en agua arriba, que me quedó en agua arriba. Era un hombre de paz, un hombre pasivo, un hombre amable, resueño y que no solo contribuyó con su pueblo, sino que enseñó a muchos jóvenes que hoy son propios gestores culturales. Diez hijos son. Uno falleció, quedamos nueve. Nieto tiene como unos diez, más o menos. Papá Rancón es un sinónimo de tradición, de bombo, de culuno, de cantos de arrullo, de chigualo. Nos va dejando a las nuevas generaciones ese encargo, ese encargo sembrando esa semillita para nuestros muchachos, que se siga manteniendo nuestra música ancestral. Papá Rancón para mí fue un ícono de la cultura, un hombre importante en nuestra provincia de Esmeraldas. Porque él dedicó su vida entera a un pueblo que lo vio nacer, que lo vio crecer. Entonces una gloria grande para nosotros los esmeraldeños, que prácticamente somos un pueblo olvidado aquí en Ecuador. Mi nombre es Jackson Ayubí, llevo ese grande apellido, Ewe, de Togo y de Costa de Marfil, que vinieron con los primeros ancestros nuestros y se asentaron en el playadero del Santiago. Y luego emigraron a Alonso, al Cayapa, al Tululbí y a todos los lugares del Ecuador. Papá es de ese mismo brazo, papá Rancón, Guillermo Ayubí, que emigra a Borbón y que ha llevado esta responsabilidad que nos ha influenciado a todos. Rancón para mí fue la inspiración y es mi vida, porque gracias a él tengo una familia. Siempre todas las mañanas escuchaba, antes de irme a la escuela escuchaba la marimba sonar y me llamaba de mucha atención. Entonces yo siempre llegaba, me acercaba con varios compañeros también que hoy en día también están lamentando el deceso de nuestro maestro. Entonces yo cada vez que escuchaba la música me venían del maestro Papá Rancón y él nunca fue egoísta. Siempre nos decían, ven agarra el bombo, agarra el cununo, agarra la marimba y siempre nos enseñaba varias cosas. Desde ahí fue inculcando la cultura en diferentes jóvenes en esa época. Él le enseñó a mis maestros, mis maestros me enseñaron y yo les enseñé a otros niños. Yo como parte de este barrio donde crecí cerca de ti, te despido con todo ese amor, con todo ese cariño. Gracias Papá Rancón por todo ese conocimiento que has impartido en cada uno de los niños que te buscaron, estuvieron cerca de ti. Gracias, te despido con todo el amor. Mi deseo es dejarle eso a ellos, porque yo para allá, para que llevo esto, allá no puedo tocar, no puedo hacer nada. Entonces todo eso que yo tengo aquí, tiene que llegar aquí para que lo usen las nuevas generaciones. Como él tenía oído de músico y ya tocaba guitarra, entonces él se fue haciendo amigo, por ejemplo, de los chachis, que son los indígenas nuestros de aquí del río Cayapa. Y él siempre reconoció haber aprendido a tocar marimba con los chachis. Pero claro que siendo afro, su expresión musical siempre fue extrovertida, sincopada, es decir, con características de la música negra, la música afro. Es decir, que es como que Papá Rancón conjugó un poco la expresión sonora de lo indígena y de lo afro. Fui a convivir al río Cayapa. Entonces allá los Cayapas comenzaron a enseñarme los primeros bordones. Bordón es la parte grave que se toca en la marimba. Se me dio la oportunidad de hacerle bordón al marimbero mayor. Era un niño nada más. Empecé a hacer mi bordón y lo hice mal. Papá Rancón me retira. Era drástico en esas situaciones. En vez de frustrarme, me motivé y dije, no, lo voy a hacer bien. Y desde ahí Papá Rancón ha sido mi maestro. Yo cantaba en los buses. Era la cantante del pueblo. Cantaba en los buses con unas maraquitas y mi nena. Y cuando conocí a Limber Valencia, que es la puerta para llegar hasta donde Papá, pues de ahí comencé a andar en la marimba. Esa fuerza, ese temple, esa enseña con amor que nos enseñó. Nos enseñó a quererla. Nos enseñó a amarla, a respetarla, a adorarla. La marimba nosotros la sentimos, la llevamos en la sangre. Cuando nosotros escuchamos la marimba, el bombo, el comando, ¿qué? Arrullo, Belorio, ¿qué será? ¿Por qué? Porque esa que está allá, que se llama marimba, fue la que rompió las cadenas de la esclavitud. El Ecuador para Europa vengo con mucho esplendor. 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 En los pueblos no se necesita solo adoquín o asfalto, la obra física, sino que también se necesita la formación humana y el fortalecimiento de la identidad de los pobladores, desde niños, desde niñas. Y me parece que ese es uno de los legados más fuertes y poderosos que dejó Papá Roncón. Me parece que ese legado nos ha dejado ya en la sangre, en el ADN, para que todos sigamos esa alegría, ese cantor de ser negro. Y toda mi vida artística la viví con Papá Roncón. Un hombre que nos dio ejemplo, nos dio ese mensaje de cultura, de amistad, de confraternidad, para ser lo que soy ahora. Bendiciones Papá, porque Papá Roncón fue quien nos enseñó a cultivar el arte, a cultivar la cultura, a ser más responsables con el arte, a darle al arte lo que se merece el arte. Está dándonos su bendición a todos los negros de la pastoral, de la cultura, de nuestra etnia. Papá Roncón es un año que ya tenemos arriba, un ancestro que ya está arriba de nosotros. Que descanse en paz, Papá Roncón. Papá Roncón, te vamos a extrañar, pero te vamos a llevar siempre en nuestros corazones, Papá. Dios te bendiga. Un H. A la orilla de este río, andarele, vámonos. Qué bonita lucecita, andarele, vámonos. Cuando de lejos se ven, andarele, vámonos. Parece mi Dios del cielo, andarele, vámonos. Ya bajado a padecer, andarele, vámonos. Andarele, 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 vámonos.